Con el fin de que los estudiantes demuestran las habilidades lingüísticas adquiridas del idioma inglés durante todo el año, se realizó el festival navideño en el centro escolar El Rosario. De gran importancia porque ya es de primer grado hasta sexto grado, ya ellos llevan una base mejor de lo que es el idioma inglés. Y con esto estamos dando clausura con éxito nuestro año lectivo 2022. Ellos se sienten muy alegres y esto les emociona mucho participar en el festival navideño. De esta manera el Ministerio de Educación promueve el espíritu navideño y la unión familiar en cada centro educativo. Hoy vamos a bailar una canción de inglés y a cantar. Hoy vamos a cantar en el festival inglés. We are the world. ¿Y cómo te sensiste participar? Me siento feliz porque eso hace el árbitro navideño y porque ya viene Navidad. Vamos a presentar nuestros talentos, vamos a cantar. Se prepararon durante varias semanas para participar. Los niños y niñas estaban muy contentos ya que algunos nunca habían tenido la oportunidad de cantar en inglés. Vamos a divertirnos pues con las canciones de inglés que los han enseñado y dar la bienvenida a la Navidad. Es muy bonito el inglés, porque enseña cosas, muy bonito. ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo! Estos festivales se realizarán durante toda la semana en cada centro educativo. Desde el departamento de Estelícola, colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.